El sitio informativo, conducido por Rosendo Santos Merino y Gaby Martínez. El sitio informativo. Amigos, ¿cómo están? Un placer que nos acompañen en una emisión más del sitio informativo. Como siempre les doy la bienvenida y los invito a quedarse con nosotros. Tenemos mucha información que compartir con todos ustedes. Pero antes voy a presentar y saludar con mucho gusto a mi compañero, Rosendo Santos Merino. Rosendo. Bien amigos y un poco todavía escuchando los ecos de lo que es la jornada electoral. El único municipio que aún no cierra su proceso es el de Cuernavaca. Hasta estas horas aún continúan llevándose a cabo el cómputo de esta jornada que fue el pasado 7 de junio. Ya estaremos un poco más adelante comentando con ustedes. Pero bien, saludo a mi compañera y pues deseándoles que tengan ustedes la mejor de las semanas. El clima como que amanece siempre ya de manera tradicional. Antes amanecía soleado como estaba este día y por la tarde se nublaba y comenzaba a llover. Y bueno, ya hablando de lluvias, ha estado ocasionando diferentes problemas en los municipios. Y aquí en el centro de la capital histórica del estado de Morelos, pues ocasionó desperfectos en el sistema de cableado eléctrico, en la instalación eléctrica, en el Zócalo o Plaza José María Morelos y Pavón. Una semana no tuvimos luz, el alcalde de esta ciudad escuchó las denuncias que se hacían a los ciudadanos, atendió, giró instrucciones y ayer domingo, en el transcurso de la mañana, la brigada de alumbrado público finalmente hizo el arreglo correspondiente. Pues como siempre le decimos, no le digan todo al alcalde, pues para eso tienen los jefes de departamento, pues él no puede despedazarse y si él no puede, no se da cuenta, no se percata, pues para eso está el departamento de alumbrado público, debe de trabajar por la noche, no por el día, en el día debe hacer las reparaciones, pero anoche debe hacer la supervisión. Nuestro Zócalo de la ciudad finalmente ya luce iluminado, seguro, pues tranquilo, donde pues ya ayer a las 11 de la noche todavía aún había familias pequeñitos jugando a las 11 de la noche porque además pues no llovió, estuvo agradable el clima, así está la capital histórica del estado de Morelos. No así en el municipio de Ayala, ¿verdad? En el municipio de Ayala hay conflictos, tras la elección del pasado 7 de junio, continúan los problemas, las inconformidades ahora por parte de un grupo de ciudadanos quienes determinan tomar la alcaldía aseguran que durante la pasada jornada electoral se registraron delitos electorales a través de la entrega de despensas, compra de votos, lo que dicen ellos y suponen es que fueron órdenes directas del gobierno del estado, al menos eso es lo que están señalando. Los manifestantes aseguraron no estar a favor ni en contra de ningún partido político, sin embargo manifestaron su inconformidad por el resultado de la elección que le dio el triunfo al PRI en la alcaldía y al Partido de Acción Nacional por la Diputación Local, de manera que desde las 7 de la mañana de este lunes determinaron tomar la presidencia municipal impidiendo el ingreso de los trabajadores municipales quienes hicieron guardia junto con el presidente interino Bernardo Sosa Martínez quien lamentó esta situación que vive el municipio de Ayala y llamó a los manifestantes pues a evitar este tipo de acciones que asegura desestabilizan el municipio. Por lo pronto los manifestantes se mantienen allá y hacen un llamado al Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana a realizar una nueva elección pues aseguran esta estuvo totalmente amañada. Escuchemos. El gobernador Graco Ramírez ha metido las manos no solamente en Ayala, en todos los municipios. Él invirtió bastante dinero porque fueron policías que estuvieron pagando el día de la elección los votos a los ciudadanos y estuvieron dando despensas en las narices de sus policías. Asimismo también el IPEPAC por medio de la ley electoral se supone que debe haber tope de campaña y los otros candidatos, todos los candidatos estuvieron violando esta normatividad y es que les está valiendo, están dejando electos a los candidatos que el gobernador les está conviniendo para que se continúen tantos abusos en Ayala. Ayala vivió lo que fue la termoeléctrica, la venta del agua, está lo del gasoducto, están tantas imposiciones que Ayala ya no los quiere no sé por qué el gobernador sigue abusando de nosotros, los ciudadanos y sigue metiendo las manos. Pedimos que Graco saque las manos de Ayala y por favor que ya se salga del Estado. No lo queremos, nadie lo quiere, entonces que se larguen. ¿Están apoyando a los candidatos que perdieron? A ninguno. Nosotros somos ciudadanos, no estamos con ningún candidato. Si a su vez se apoyó, eso fue anteriormente. Ahorita nosotros somos ciudadanos y hacemos el llamado a los ciudadanos de Ayala que están inconformes con la elección, que están inconformes con la elección de Tablas porque el pueblo no lo quiere y se demostró en las urnas. No sé por qué de buenas a primeras sale Tablas vencedor cuando simplemente el pueblo no lo quiere, está harto de él. Aquí entonces la manifestación es en contra de que haya resultado ganador Tablas. Tablas y el otro que es Antonio Domínguez. Ayala no los quiere. No sé por qué el gobernador los está imponiendo. Lo está imponiendo simplemente porque quiere continuar con esta termoeléctrica, quiere continuar con el gasoducto y quiere seguir pisoteando a los callalenses. No estamos de acuerdo. Somos ciudadanos. Hoy deciden tomar la alcaldía. ¿A qué esperan? ¿Dialogar con quién? ¿Qué es lo que van a hacer? Nosotros esperamos que el INPEPAC como el INE haga transparencia en los resultados. No queremos imposiciones. No sé por qué hasta están saliendo votos que en su momento no estuvieron en la alcaldía. ¿Esto qué quiere decir? Se está violando. Se está violando. Así ya son más los votos que los ayaleses depositamos con confianza a esas instituciones que supuestamente deben de proteger el mundo. La alcaldía va a estar cerrada ¿cuánto tiempo? No sabemos. Queremos ver que en verdad el gobernador está haciendo bien su trabajo y no como siempre es que es un corrupto del hombre. Pero en sí lo que quieren que es nueva elección o que estos candidatos no se queden como ganadores. Buscamos unas elecciones limpias y transparentes. Queremos que este llamado no solamente sea para los ayaleses sino que sea para todo Morelos que está harto de este gobernador. Muchas gracias. Queda nada más con familiares, con gente allegada al municipio que vive en la alcaldía para anunciar su policía. Hay un apoyo fuerte que tiene que comprar. ¿Dónde te va a seguir ese apoyo? Ese apoyo que no nos quedó en la familia. Y esa familia... ¿No? ¿No? ¿No quiero un capitán al canado y me iba a dar un intercambio a los familiares que están en este banco? ¿En qué familia quedaron los apoyos? Pues es clara, está con los primeteles, son los que manejan el municipio. Aquí en la villa hay familias que nosotros vamos a ver como ciudadanos. Ya no queremos que esas familias salgan a... Queremos a los peñanteros. Yo el voto lo dije de buena forma. Y nunca habían votado y nunca habían comprobado. Pero ahorita sí, ahorita sí, siempre he votado y ahí se van. Y ahorita piensan que los que ganaron, piensan que ya se da otra vuelta con otros tipos. Pero la gente ya no está todo, la gente que tenemos necesidad. Yo creo que si estamos aquí es por algo. Dejamos el trabajo, dejamos nuestra casa, nuestros hijos. Y lo que no es, no es eso. Y unos cuantos anden estudiando camionetas, anden gastando a manos llenas. Y nosotros iré... Siempre igual o más jodido. En términos similares, se conduce Arturo Lara, quien es candidato a la presidencia municipal de Ayala por el partido Nueva Alianza. Él es a la cabeza de otros candidatos inconformes. Estuvieron ayer marchando por diferentes calles del municipio de Ayala. Aproximadamente de 3 a 4 mil ciudadanos ayalenses que no están de acuerdo con el resultado de la elección. Arturo Lara es el de la voz. Un fraude electoral es el que podemos manejar. Hoy hubo mano negra en esta contienda. Hoy hicieron que el voto de Ciudadanos, el voto que emitió cada una de las personas que salió a las calles a votar por un cambio, lo hiciera nulo. Gracias, gracias a personas que únicamente se han dedicado a vivir de un municipio, a vivir de la ciudadanía. ¿Qué procede? ¿Qué procede? Iniciamos un proceso de impugnación ante el Comité Municipal Electoral, demostrando que en 99 casillas hicieron infinidad, infinidad de anomalías, infinidad de incoherencias en cuestión de lo que es el voto. Si yo menciono el nombre, interrumpo el proceso. Quiero pensar, quiero demostrar a cada uno de los ciudadanos que tenemos la capacidad de hacer valer el derecho de los ciudadanos, que tenemos el compromiso y el coraje de hacer que cada ciudadano que salió a emitir su voto por un cambio sea válido. Por eso nos limitamos a dar nombres para no entorpecer este proceso que no vamos a caer hasta la PGR. Iniciamos con el procedimiento aquí a nivel municipio. Posteriormente iremos a nivel estado y en caso de que a nivel estado no hubiera solución, procederemos ante el gobierno federal a hacer los trámites pertinentes ante el tribunal para llevar un proceso limpio. No queremos violencia, queremos nada más democracia, transparencia, pero sobre todo hacer valer el voto ciudadano, hacer valer cada una de las personas que salió a la calle el 7 de junio a hacer un voto de diferencia. Hoy este proceso que estamos llevando ante la institución que corresponde, que es el IPEPAC a nivel estado, hoy quiero decirles que queremos demostrar un cambio y no vamos a incurrir en violencias, no vamos a incurrir en faltar respeto a la ciudadanía. Hoy es por eso que hoy esta campaña, esta caminata, esta marcha, es una marcha de paz, una marcha de democracia. No descansaremos hasta llegar hasta los últimos límites, de manera legal, de manera legal. Cambiando de información, el pasado fin de semana estuvo de visita en el municipio de Cuautla, de manera concreta en la ex hacienda, el hospital en la hacienda de la Concepción, José Luis Arizmendi Baena, quien es el subdelegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por sus siglas, la Zagarpa, en representación del delegado de Morelos, Rafael Ambriz, a esto con la finalidad de entregar incentivos del programa de fomento a la agricultura, del componente del programa de incentivos para productores de maíz y frijol. Sus iniciales, PIMAF 2015, esto es lo que nos declaró. En este evento se están beneficiando 254 productores y tenemos un total de 750 hectáreas. Creo que es importante el apoyo, hay que utilizarlo y creo que si seguimos trabajando de manera coordinada, los técnicos, los productores, el gobierno municipal, el gobierno estatal, el gobierno federal, podemos lograr cosas importantes. Necesitamos armonizar, que ahorita ya pasaron las cuestiones electorales, ahorita hay que poner ya a trabajar, a sembrar, estamos al pie del temporal, viene un temporal que probablemente sea niño, entonces tenemos que hacerle caso a todas las indicaciones que nos den los técnicos para en algún momento lo que es la canícula, cómo debemos de trabajar la tierra, las labores que tenemos que hacer, y en septiembre a lo mejor algunas lluvias torrenciales. También quiero decirles que tenemos un seguro para asuntos catastróficos a nivel nacional que nos está protegiendo en la parte de maíz y sorbo. No es mucho el recurso, esperemos no ocuparlo, los seguros son buenos, pero es mejor no ocuparlos. Primero de ellos tenemos buenos cultivos, tenemos buenas cosechas y por aquí nos vemos ya midiendo los resultados. En el mismo evento, Félix Rodríguez Sosa, quien es el líder de la CNC en el estado de Morelos, exhorta a los agricultores a sumarse al programa de Agricultura por Contrato. ¿Cómo funciona esta de Agricultura por Contrato? Mira, es un modelo nuevo que mete el gobierno federal con el único fin de que ya no estemos tan expuestos al coyotaje. La Secretaría de la Zagarpa, por su despacho, su subsecretaría de Acerca, es la que hace la contratación a determinado tonelaje para productores y los protege porque se hace un contrato en base al precio del dólar, en base al costo o el precio de nuestro producto en el mercado de los Estados Unidos de Norteamérica, que es en dólares. Entonces eso nos ayuda mucho porque a final de cuentas se lo convierten en pesos mexicanos y ahora con este alce al dólar, lo que está haciendo es que tengamos un mejor precio para los productos de nosotros. ¿Qué productos se abarca, o sea, en general? Mira, sobre todo es maíz y sorgo, ¿no? No sé, desconozco si hay otro producto, pero por ejemplo aquí en Morelos lo que nos ayuda mucho es en el maíz y en el sorgo. Bueno, acuérdate que la cosecha en noviembre, diciembre, pues toda la coyotera viene y nos compra a precios irrisorios. Teniendo agricultura por contrato, te voy a poner un ejemplo. Este año el sorgo en varias regiones de nuestro estado lo pagaron a dos mil pesos, dos mil cien, y en agricultura por contrato costó dos mil novecientos, ¿no? O sea, para que tengas la gran diferencia, la magnitud de qué significa esto. Entonces, es muy importante que el productor tenga agricultura por contrato. Muchas veces por desidia del propio agricultor, del propio campesino, por no molestarse en ir, porque tenemos que ir luego a Puebla, a donde está la central de Acerca, tenemos que ir allá, y muchas veces por desidia no lo hacemos. Pero agricultura por contrato es la gran solución a los problemas en el campo de Morelos, sobre todo en los granos básicos. Vamos a tener mejor oportunidad, a más oportunidad, de poder vender a un mejor precio, que eso es lo que nos pega cada año, ¿no? O sea, si vamos a tener la oportunidad de dar un mejor precio, automáticamente van a tener un mejor... futuro bienestar, las familias campesinas de Morelos. Destacar que es el apoyo del gobierno federal, porque luego confunde la gente, ¿no? Es el gobierno federal, Enrique Peña Nieto tiene la firme intención de impulsar nuevamente el campo. Y para no salirnos del tema del campo, bueno, finalmente en el municipio de Cuautla, en el ejido de Cuautla, se va a llevar al cabo el relevo ya de don Paz Gómez, quien es el actual secretario. Uno de los candidatos, pues, es Arturo Rodríguez Medina, él ya tuvo la oportunidad de ser regidor del Ayuntamiento Municipal de Cuautla, al igual que su hermano Ismael, que ya tuvo la oportunidad de ser también comisariado ejidal, cuando su hermano Hugo era regidor, coincidieron por diferentes partidos los tres en estas mismas posiciones. En este momento, Arturo Rodríguez Medina ya le asignaron la planilla roja. Platicamos con él este fin de semana. Esto es su comentario. ¿Cuántos ejidatarios cojaron el padrón y cuándo se va a llevar a cabo la asamblea? ¿Cuántos tienen derecho a votar? El padrón ahorita que nos dieron para los compañeros que van a votar son de 601, pero hay muchos que de ese padrón, faltan muchos ejidatarios que no vienen a ese padrón. Pero casi el padrón con el que votaron la vez pasada fue de 750. Entonces ahorita necesitamos ver bien, ya ver cómo van a estar las cosas y las reglas para las votaciones. Pero sí, ahorita el padrón son de 600, son los que nos dio la procuridad grave. ¿Cuándo es la asamblea? La asamblea es para 17 de otro mes. Ingeniero, el día usted buscará bajar proyectos ya con la experiencia que tiene. De hecho, estamos tratando de conformar la experiencia no únicamente de la mía, la del compañero Arturo, que ya también tuvo un puesto público. De hecho, ya iniciamos a tocar puertas y afortunadamente, a Dios gracias, se han ido dando. Ya podemos manifestar que en días próximos se iniciará la entrega de las personas autorizadas para los compañeros bajo el programa federal, que logramos que se nos incluyera en él. Hacia gobierno del Estado, como comentó el compañero Arturo, va a haber el apoyo para poder rescatar el campo de la Peñuela, vuelva a ser productivo. Claro que sí, vamos a buscar y a tocar las puertas que sean necesarias para poder incrementar la producción en los campos agrícolas del ejido de Cuautla. Esa es la finalidad, lograr que el ejido de Cuautla vuelva a ser en primer lugar a nivel Estado y de ser posible a nivel nacional. En calidad de producción, sus productores están considerados como los mejores a nivel nacional. Tenemos que rescatar la calidad del arroz morelos, tenemos que rescatar la calidad de la carne de azúcar y de las hortalizas que con Antaño siempre mantuvimos que no hay lugares en calidad a nivel nacional. ¿Cuál es el mensaje para los integrantes del ejido para que voten por ti, Arturo, y por la planilla? La planilla roja, necesitamos que la gente participe, que vaya a votar, porque es bien importante los primeros que vayan a votar, y que se vaya dando cuenta ellos la realidad de nosotros como compañeros, los que llevo dentro conmigo en la planilla roja, buscar la manera de solucionar tantos problemas que ha habido, tantas broncas, como dicen ustedes, del problema del dinero, que siempre hay un problemita, cada que entra, cualquier comisariado, lo de Coré, que ya viene Coré, que lo más pasan unos, que han pasado compañeros de antes, comisariados, que nomás el dinero de Coré, se lo echan a su bolsa, se lo llevan, no, aquí no, aquí vamos a dar, a conocer a todos los compañeros ejidatarios, y compañeras ejidatarias, el dinero que llegue, por eso la asamblea es la que va a decidir dónde se va a ir ese dinero, y se les entrega a ellos, o sea, hacer una obra para el barniario del almeán, esto es bien importante, que tenemos que decirle a nosotros, los compañeros que van a votar por mí, esta es la respuesta que van a tener conmigo, que vamos a salir adelante, primeramente Dios con eso. Y en más información, el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Carlos Vázquez Mandujano, aseguró que las obras incluidas en el proyecto integral modelos, específicamente el gasoducto, es una de las obras más seguras, al señalar que esta coordinación ha entregado los dictámenes necesarios que avalan que no habrá ningún riesgo, escuchemos. Desinformación, una zona industrial que nace, como es la de Guadalajara, y requiere de infraestructura, y por ejemplo, la termoeléctrica, como lo ha dicho el señor gobernador, va a venir a darnos una corriente de energía estable, que no tenga altas y bajas, y que no vaya a echar a perder los equipos que requieren de energía eléctrica. Por eso la importancia de que la termoeléctrica se construyera en terrenos de Morelos. Para eso se requiere tener un acueducto, para las aguas que van a trabajar de una termo, pero también tener un gasoducto que alimente este tipo de combustible que requieren. Y yo les quiero decir que ha habido la desinformación a la población de que el gasoducto representa un riesgo exagerado. Miren, si todas las cosas que se hacen cumplen con la norma, para eso hay estudios y hay tecnología ya de punta que si se cumple con la norma, el riesgo es mínimo. El secretario ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, Juan Carlos Valencia Vargas, aseguró que esta dependencia no tiene una cifra precisa de cuántas personas están invadiendo zonas federales a las orillas de los ríos. Sin embargo, aseguró que se han hecho acciones importantes para garantizar la protección de la población que está ubicada en zonas de inundación, no precisamente en zonas federales. Indicó que a través de la Comisión Nacional del Agua se está haciendo un estudio para delimitar el área federal y con ello implementar acciones de protección. No tengo un dato preciso de cuántas familias están ubicadas en zona federal. Sin embargo, sí, en la mayoría de los cauces que atraviesan por una zona urbana, prácticamente en todos los casos hay en mayor o menor proporción invasión de las zonas federales y en algunos casos incluso invasión del propio cauce. Ya hemos estado trabajando junto con la Comisión Nacional del Agua para la delimitación de la zona federal. La zona federal la determina la Conagua y una vez que se ubica, que se delimita la zona federal, ya se pueden ubicar cuántos sitios, cuántas familias se encuentran en estas zonas y tomar las medidas pertinentes. La Conagua, entiendo, está diseñando un programa junto con Cedesol para poder reubicar a familias que viven en zonas que están invadiendo algunas de estas zonas, para que salgan de esa zona federal y permitan el libre tránsito por esta zona para protección de la población. Al final de cuentas, la zona federal tiene como objetivo fundamental que por ahí podamos transitar cuando tengamos que llegar a una parte del río para poder atender alguna emergencia que se presente. Si se invade la zona federal, ya no podemos transitar, tenemos que estar dando vueltas y perder mucho tiempo tratando de ingresar o accesar a un sitio. Por eso, pues, repito, la Conagua está trabajando en este programa, en este proyecto, pero creo que ellos son los más adecuados para darles esa información. Y miren, el próximo 27 de junio se va a llevar a cabo también la comida anual por parte del Club Rotario Cuautla 2010. El próximo 1 de julio ya toma posesión su nuevo presidente. Platicamos con don Gilberto Trueba de la Rosa, quien es ya el presidente. Esta es su conversación. Soy Gilberto Trueba de la Rosa y soy el presidente de los Rotarios a partir del día 1 de junio para ingresar el día 1 de junio del 2015 al 30 de junio del 2016. ¿Cuándo tomarán posesión? El día 1 de junio. ¿El día de...? ¿Habrá alguna ceremonia, alguna sesión? Sí, vamos a tener un abotonamiento el día que los invito a todos, por favor, para que vayan. Vamos a tener una comida, cuesta 200 pesos y siempre a sus niños. Este va a ser el abotonamiento de la nueva mesa directiva de este club por un año, en la cual traen buenos proyectos para hacer cosas positivas, para ayudar a la gente como es el alma de los Rotarios que tenemos. ¿A dónde se va a llevar a cabo esta evento? Esta la vamos a llevar en el Hotel Quinta de la Rosa, es primera de mayo. Número 15, Colonia de San Pedro Apatlaco. El teléfono es 35-212-66 y 35-205-20. Ahí pueden hacer sus reservaciones. ¿Para poder asistirse necesita ser Rotario o puede asistir con el teléfono? No, estamos invitando al público en general para que vean lo que estamos haciendo del cargo, pero también vamos a dar ahí el plan que traemos de hacer varias cosas. Queremos hacer una casa del club de Rotarios, queremos arreglar varios jardines, aparte de lo que he estado haciendo con las sillas y con muchas cosas que traemos en planes. ¿Cómo llega don Gilberto de la Rosa a este cargo ahora de Néstor Rotario? Pues a través de las cosas que hemos hecho, se fijaron en mí por las cosas que hemos avanzado en el turismo, por los eventos culturales que hemos estado apoyando y de ahí fue donde empezó la idea de que los Rotarios necesitamos hacer este tipo de cosas y de ahí fue donde me nombraron. ¿Puestos honoríficos? Queremos hacer eventos para recabar fondos para ayudar a la gente. Y miren, ya para despedirnos algo muy agradable que ocurrió ayer, un espectáculo que se va a presentar en todas las colonias de acuerdo con Raúl, quien es el director de esta compañía de teatro Matatena, estuvo como invitado en la primera función que se llevó al cabo aquí en los ferrocarriles, en el área, en los andenes del ferrocarril interoceánico pacífico de Cuautla. Bueno, estuvo el hermano de Francisco Gabilondo Soler Cricri. Él dio su mensaje, dice que su hermano, pues si bien es cierto ya está muerto, él es el más chiquito. Más chiquito, tiene 85 años, Enrique González Soler, quien, bueno, tiene trayectoria política aquí en el estado, fue secretario de, fue tesorero del Tribunal Superior de Justicia, fue juez de primera instancia civil y penal y fue agente del Ministerio Público también hace algún tiempecito aquí en la ciudad de Cuautla. De esto es lo que él compartió este domingo con las familias que ahí se reunieron aquí para escuchar las canciones, pues como El Negrito Bailarín, como, ahí les dejo con esto para que ustedes lo escuchen. Los cajones se deben buscar una libertad para apuntar los carrocazos que te matan con el palo me utilizan el castigo te horroriza El CRI está entre nosotros. El CRI vivirá siempre que haya niños en el mundo. CRI CRI le encanta estar con ustedes y por eso me mandó a mí como su representante yo soy su hermano más chico fíjense cómo estarán los grandes y el chico está como está. Entonces yo vengo con la representación de CRI CRI que como ya les dije por estar muerto no pudo venir. Yo no estoy muerto y si pude venir y con mucho gusto los ayudo los asistos aplaudo aquí los compañeros muy buena actuación al negrito bailarín y los felicito por venir a ver un negrito bailarín y tan bonito gracias que no me desvije muchas gracias y bueno ya para despedirnos también vamos a escuchar esta plática que tuvimos con Gilberto Rendón él es un escritor cuautlense que nació aquí en 1946 tiene más de 50 libros poco es difundido o que sea originario de aquí de la ciudad de Cuauta sin embargo siempre ha estado ligado con los grupos culturales él da su versión de por qué ya muchos de los niños no le toman tanta importancia a los libros nos comenta como es que hay que tomar un libro para oler tanto la tinta como las hojas vamos a escuchar sus comentarios en lectura México estaba en uno de los últimos lugares de la OCDE también en aprovechamiento escolar y cosas por el estilo de hecho cuando esta organización que reúne a los países discadesarrollados informa que México estaba en uno de los últimos lugares y es cuando se hace aquí el conocimiento de que estábamos en uno de los últimos lugares de aprovechamiento escolar ha prosperado mucho la cuestión digital pero no es lo mismo de momento no es lo mismo tal vez en un futuro lo que se dice que va a ser sustituido el libro pero no lo creo el niño el niño sobre todo necesita necesita el libro como objeto necesita la textura de las hojas necesita pasar con sus manos y ese hecho que es fundamental para el desarrollo de su inteligencia o sea no nada más es leer sino también es pasar las hojas del libro de una a otra el niño de 6 años de 7 años incluso debería estar alejado de la lectura digital hasta el olor el olor del libro o sea hay muchas cosas que inciden en que el niño se desarrolle mejor con esos libros y con esta información nosotros nos despedimos como siempre les agradezco mucho su preferencia hacia este espacio informativo y los invito a seguir pendientes de las próximas emisiones muy buenos días excelente fin de semana mis compañeros Felipe Alcaraz y desde luego mi compañero Juan Manuel Vivar Díaz gracias adiós por el momento estás bien informado te esperamos en la próxima emisión de El Cito Informativo que esperas únete a nuestras redes sociales y mantente bien informado búscanos en facebook como El Cito Informativo o facebook.com diagonal El Cito Informativo twitter arroba El Cito Informa suscríbete también a nuestro canal de youtube www.youtube.com diagonal El Cito Informativo y nuestra página de internet www.elsitoinformativo.com